La cartelera se llena de estrenos esta semana de mayo, entre ellos y como locomotora, vuelve el planeta de los simios, secuela de la popular franquicia de 1968, protagonizada por Charlton Heston. Ocurre en un muy lejano futuro, cuando los simios han reemplazado por completo a los humanos y siguen al joven simio Noah, que emprende un viaje angustioso para rescatar a su gente y un simio tiránico que pone en cuestión el pasado. Segunda incursión como guionista y director del actor argentino Viggo Mortensen, que también protagoniza Hasta el fin del mundo, un western humanista que explora los roles en la relación romántica en medio de una guerra civil entre una mujer moderna para su época y un inmigrante danés en la América del siglo XIX. Y también a ritmo de western llega a la gran pantalla Nina de la Navarra Andrea Jaurrieta. Una mujer víctima de abusos sexuales y con deseos de venganza regresa a su pueblo natal con una escopeta en el bolso y un firme objetivo, el de darle una lección a un hombre que le causó mucho daño en el pasado y que ahora va a recibir un homenaje. Otro estreno español, As Neves, un thriller en un pueblo gallego de montaña donde todos se conocen. La noche de carnaval, un grupo de adolescentes celebran una fiesta y se drogan con setas por primera vez. Al día siguiente despiertan con un temporal de nieve y la noticia de que Paula, una de las chicas de la fiesta, ha desaparecido. La cita para los amantes del terror llega con Tarot. Un grupo de amigos infringe la regla sagrada de la lectura de las cartas del tarot. Nunca se debe utilizar la baraja de otra persona. Al hacerlo desatan un mal indecible y uno a uno se enfrentan a su destino en una carrera contra la muerte. Quiero aclarar que yo no fui prodigio. Cerramos la selección de estrenos con el documental Marisol Llámame Pepa, dirigido por Blanca Torres, en el que busca un acercamiento nuevo a la historia de Pepa Flores, cuya trayectoria y evolución son un retrato de los cambios que vivieron las mujeres durante los años del franquismo y la llegada de la democracia. Eso es todo, porque somos comunistas, además de desnudos.